Hola, mi nombre es Ana María Sosa y llevo 14 años trabajando como asesora de belleza de Oriflame. Oriflame es una empresa que nació en Suecia en 1967. Lleva 49 años en el mercado. Es una empresa multinacional que está presente en más de 60 países. Se dedica a la venta directa de productos de alta cosmética por catálogo. La venta directa es una oportunidad de negocio hoy en día muy importante y cada vez son más las personas que están aprovechando la oportunidad de Oriflame para montar su propio negocio sin inversión, sin horario y sin jefe. ¿Qué forma nos ofrece Oriflame de ganar dinero? Pues la primera forma que tenemos, la primera forma que nos ofrece es ahorrando en la compra de nuestros propios productos. La segunda forma es enseñar el catálogo a nuestros amigos, conocidos y familiares. Cuando hablamos de la venta por catálogo nos viene siempre a la cabeza la forma tradicional. Pero hoy en día eso ha cambiado mucho y ahora las personas que nos dedicamos y que trabajamos en Oriflame somos asesores de belleza profesionales. Trabajamos de forma profesional gracias a los cursos que Oriflame nos da de forma gratuita y con los que aprendemos todo lo relacionado con este mundo. Me gustaría repetirte que no te ofrezco la venta directa en la que tú estás pensando. Te estoy ofreciendo dedicarte al mundo de la belleza de forma profesional. La tercera forma que Oriflame ofrece es ayudar a otras personas a que ganen dinero como nosotros lo estamos haciendo, como yo lo estoy haciendo, aprovechando la oportunidad de Oriflame. Si quieres comenzar en Oriflame solamente tienes que pasarme tus datos personales por WhatsApp, que lo tienes aquí abajo, y ponerte en contacto conmigo. Para empezar, ya. Te espero. ¡Chao!